Estamos abriendo, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 22 de febrero de 2018 con los saludos de rigor para Fernando Butasoni. Buen día. Buen día. Carlos Ramela, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Esteban Valenti. Buenos días. Y Hernán Bonilla. Buen día, Emiliano. ¿Andan todos bien? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver cómo hacemos para elegir temas o para abarcar todos los que ustedes querrían discutir. Veamos. El senador nacionalista Jorge Larrañaga presentó esta semana un proyecto de ley que instala la cadena perpetua en Uruguay para determinados delitos. Hablando con Canal 12, Larrañaga explicó el alcance de su iniciativa que, aseguró, recoge la experiencia de varios países. Para aquellos que abusan, violan y después asesinan a menores o que cometen el delito de sicariato, que son los asesinatos por encargo, o el caso de asesinatos múltiples, como hay una suerte de patología donde no hay remordimiento y donde científicamente se sabe que no hay sentimiento de culpa, bueno, tiene que haber una reclusión perpetua que solamente se puede revisar a los 30 años. O sea, es una cadena perpetua, pero revisable. Además, Larrañaga presentó otro proyecto para que se eliminen ciertos beneficios liberatorios para determinados delitos, porque dijo, si las penas legalmente establecidas no se cumplen, en los hechos lo que reina es la impunidad. Y por último, reitero la necesidad de crear una nueva fuerza de seguridad con componente militar en apoyo de la policía. Bueno, ¿qué dicen de estas medidas en concreto? ¿Qué dicen de la forma como se ubica Larrañaga en este debate de estos días? ¿Quién va? El abogado. El abogado. El único abogado. Bueno, sí, yo lo que diría sobre todo esto para empezar es que es evidente que estamos viviendo una situación límite, que a nivel de la inseguridad ya no existen posibles justificaciones, estamos peor que nunca. Esto no quiere decir que la culpa sea de Bonomi o de este gobierno, podrá ser del avance de la droga, de lo que sea, de lo que venga o de lo que haya, o se pueda decir. Pero lo cierto es que estamos ante una situación absolutamente excepcional, extraordinaria, llevamos 50 y pico, casi ya 60 asesinatos, homicidios en lo que va del año, muchísimas rapiñas también. Los últimos días ha sido una cosa impresionante. Todos los días hay noticias de un crimen increíble, de personas que están requeridas o que tienen antecedentes y están libres. O sea que yo no me niego en lo más mínimo frente a esta situación actual, reitero, excepcional, y que además no se va a poder solucionar con medidas mágicas de un día para otro, sino que hay que pensar en cosas que a mediano plazo surjan efectos, no me niego en lo más mínimo a revisar las iniciativas que presenta La Rañaga. La primera de ellas, delimitar para los delitos graves las libertades, esas que hay de distinto tipo, que hacen que una persona se condena por 20 años pero termina saliendo a los 5 o los 6, me parece razonable. Todos sabemos que con esos institutos, que está bien para algún tipo de delito donde, digamos, la ilicitud no es tan grave o puede estar eventualmente justificada por alguna actitud culposa y demás, se expliquen, pero no para este tipo de homicidios. Me parece esencial. No puede ser que haya gente que viole, que mate, que esté en una condena y a los 7 años esté en la calle. La otra de la cadena perpetua revisable, que un poco se toca con la anterior, lo que busca es que cuando haya una condena de cadena perpetua, en realidad no es perpetua total porque es revisable a los 30 años, pero que el individuo efectivamente esté 30 años preso. Yo creo que en casos de crímenes graves, gravísimos, como los que pone La Rañaga en su enumeración, también creo que se debe considerar como algo razonable. Obviamente hay gente que dirá el aumento de las penas no es solución, bueno, se ha demostrado. Pero, señores, no podemos hacer que personas que cometen delitos aberrantes, pongamos este señor Kiki, que ya no lo puede hacer nuevamente porque está muerto, pero si estuviera libre, fuera procesado y estuviera en un tiempo más en la calle. O sea, evidentemente este es un instrumento válido, la cadena perpetua revisable. Lo que busca es no aplicarle mecanismos de libertad anticipados y que a los 30 años recién se consiguiera su situación. Esto rige además, la lista de países es enorme, la mayoría de los países democráticos del mundo desarrollados sin ningún tipo de problema. En lo que tiene que ver con la famosa Guardia Militar, que es un planteo que se ha discutido por años, si bien yo entiendo el argumento opositor a esta medida que dice que los militares no están formados o preparados o no tienen esta misión, yo creo que también, por lo excepcional de la situación, algo se puede analizar. Comprendo que quizás no sería lo ideal, pero la policía, con todo lo que hace y con todo lo que intenta y con todo el esfuerzo, puede precisar el refuerzo de militares que están contratados por el Estado, que tienen algún tipo de preparación que se puede completar con algún curso o algo. Al final los policías hacen cursos de 5 o 6 meses para ingresar a su función y que hoy son una mano de obra que está a disposición del Estado y que tiene una aplicación media simbólica en muchos casos. Pero cuando son llamados a actuar, lo hacen con gran eficiencia y responsabilidad. Yo no digo que los militares sustituyan a la policía, ni mucho menos, pero que sean un complemento en alguna actividad que libere policías para el combate del delito diario que estamos sufriendo en todo el país, creo que es algo que hay que analizarlo sin preconceptos y entendiendo que estamos ante una situación límite, caótica y que de alguna manera hay que enfrentarla. Bueno, ustedes dieron la palabra al abogado y ya escucharon. La consulta se escuchó. Barrió todos los temas, recorrió todos los temas. Bueno, para el desafío que tenía por delante, hay que admitir que fue suficientemente breve. Seré breve, yo también. Gracias Emiliano, ha sido justo. ¿Qué dicen los demás? Bueno, yo creo que sí, que efectivamente hay que abordar el tema sin preconceptos. Creo que a veces tengo una sensación como de déjà vu con respecto a esto, porque a cierto tiempo vuelven los temas y vuelven los temas y vuelven a plantearse los mismos argumentos y vuelven a plantearse las mismas medidas y después no pasa nada. Yo creo que hay elementos, digamos, en la justicia uruguaya, en el código penal, que si se hubieran estado aplicando de manera correcta, sería un buen remedio para lo que se pretende. ¿Cuál es? Bueno, por ejemplo, las penas. Es decir, hay penas máximas que son de 30 años más 15 de seguridad son 45 años. ¿Cuál es el problema? Las revisiones de esas penas. Pues legítese sobre las revisiones. Es decir, cuando alguien a los 20 años, a los 22 años, como el caso de este muchacho, de Cristian, comete delitos como lo que él comete, es atrapado, y se le dan 30 años más 15 de seguridad, bueno, lo que hay que hacer es que el juez tenga la potestad de decir no se puede revisar la pena hasta que cumpla los 30 años de cárcel. Bueno, eso es lo que se busca con la cadena perpetua. No, pero yo a lo que voy es que debemos dejarnos de gestos ampulosos y aplicarnos a cosas concretas. Es decir, mucho más beneficioso que ponernos ahora en una discusión, que para mí es bastante bizantina, sobre si la cadena perpetua es algo, un instituto, digamos, aplicable o correcto o con determinado, o no, sería instrumentar medidas de ley legislativas que permitieran establecer mínimos de penas que no pudieran ser rebajados bajo ningún concepto. Entonces, me parece que esa sería una medida mucho más fácil de implementar, mucho más razonable, y además, como dice el senador Arañada, que científicamente está demostrado que hay gente que tiene patologías que no se resuelven porque no tienen remordimiento, también está demostrado que la gravedad de las penas no incide en el impulso delictivo. Incide después en la circulación o no en el ámbito social de quienes cometen los delitos. Lo que sí me parece que no es razonable es, como se ve de manera habitual, que personas que tienen antecedentes por rapiña, rapiña especialmente agravada, homicidio, etc., el último de los cuales lo cometieron en el 2015, en el 2017 está libre. Ahí hay algo que está fallando, ya sea en el Código Penal, ya sea en la aplicación del Código Penal por parte de los jueces, ya sea en las actitudes de los fiscales y de los... No lo sé, pero me parece que el tema acá no es decir vamos a poner cadena perpetua o penas de muerte, como mucha gente en estos días ha reclamado una vez más también. Creo que lo que hay que hacer es revisar la manera en que se aplican las penas que están establecidas en el Código Penal. Es lo más fácil. En cuanto al otro tema, voy a ser muy breve, de la Guardia Nacional que auxilie a la policía, yo creo que la policía, dote sea la policía de más recursos si es necesario. Pero yo creo que hay cuerpos policiales que están suficientemente preparados, capaz que no son lo bastante numerosos como debían ser, como la Guardia Republicana, que podrían perfectamente cumplir esa función. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen una función muy importante que cumplir en el país que no tiene que ver con el orden interno, tiene que ver con la protección, la defensa y la salvaguarda de la soberanía nacional. Ya habló el abogado, ya habló el periodista y escritor, ahora va el economista. Que voy a hablar algo de los incentivos para el crimen, así que viene el caso. Es una lectura económica. Espero que no sean eso. Creo que cuando se conoció el caso espantoso del asesinato de la cajera por parte de ese delincuente apodado Kiki, empezó a circular rápidamente en las redes el prontuario del hombre. Y creo que la primera pregunta que nos surgió a todos es cómo estaba libre una persona que era requerida por la justicia por una lista de crímenes extensísima, incluido asesinato de su propia pareja. Yo creo que hay un tema en el que estamos fallando, que es, ahí voy a hablar de los incentivos, es que incide directamente en la cantidad de gente que se dedica a eso, la probabilidad de que lo agarren y cuál es el castigo que tiene si lo agarra. Esas cosas inciden fuertemente en cómo se desarrolla el crimen. Porque si alguien roba y va preso y sale enseguida, o lo detienen y sale, y después va a su barrio y cuenta, mirá, hice tal cosa, no me pasó nada. Bueno, eso tiene un efecto propagador que creo que no se puede desconocer. Sí, ¿sabés qué? Leyendo la entrevista que publica el diario El País hoy a la madre de Kiki, aparece algún dato contradictorio al planteo tuyo. Ella cuenta que el Kiki había estado preso y no quería saber más nada con la cárcel. No iba a volver nunca a la cárcel, la había pasado horriblemente mal. Sin embargo, continuó delinquiendo. Con la filosofía esa de que, bueno, si me agarran, me mato, pero siguió. Pasó por la cárcel, la pasó mal y siguió. Pero seguramente entraba en el razonamiento, si lo podemos llamar razonamiento, a que era poco probable que lo agarraran. Y de hecho, asesinó y estuvo dos meses libre sin que nadie lo agarrara. Creo que ahí hay dos temas claros. Y hay otra cosa que me parece que es este pase de pelota que hay entre el Parlamento, los jueces y la policía. Que la policía dice, nosotros le entregamos las pruebas a los jueces, los jueces no condenan, los jueces dicen la culpa de las leyes, los parlamentarios dicen, nosotros hacemos las leyes, pero los jueces actúan mal. Esa es una discusión permanente. Ahí va. Eso es... De algún lado hay que agarrarlo ese tema, porque termina pasando estas cosas y después, yendo a los proyectos que planteó el Senado Larrañaga, yo creo que es razonable buscarle la vuelta para que quienes son condenados por delitos graves cumplan las penas. Creo que eso estamos prácticamente todos de acuerdo. Y por qué... Yo no termino de entender por qué los jueces actúan con una benignidad como la que actúan en la práctica con criminales de la calaña que en muchos casos terminan teniendo libertades anticipadas. No estoy de acuerdo con el tema de la cadena perpetua, porque me parece que... Yo creo que en la enorme mayoría de los casos tenemos que apostar a que el ser humano pueda arrepentirse y redimirse. Y no... Bueno, pero que eso es lo que está previsto. Que en función de la evaluación que se haga a los 30 años, la cadena perpetua pueda eliminarse, pueda revisarse. Pero basta con que se cumplan las condenas que se plantean. No es necesario que exista la cadena perpetua. Esteban. Bueno, voy a empezar... Ahora no sé quién habla. El periodista. Al revés. Y... ¿El operador? Y operador. El operador político. No se sabe de quién ha operado ahora. El operador es... El único operador es Gómez. Entonces... Ariel Gómez, nuestro operador de sonido. Descuénteme el tiempo. ¿Que se fue? No. Ah, no, está ahí en un costado. Todo tiempo que no usé. Entonces, sobre la Guardia Nacional, digamos, militarizada, funciona en muchísimos países. Francia, España, Italia, tienen policía militar. No es ese el problema. El problema es que es lo que buscamos. Si, lo que buscamos efectivamente es reducir la masa de delincuentes potenciales que están en la calle circulando y actuando. Aumentar la presencia policial o del Estado en determinadas áreas para influir en el objetivo final, que es la reducción del crimen. Yo creo que no es el punto nodular para mejorar la situación, no es aumentar la cantidad, es aumentar la calidad. Eso, a ver, Uruguay tiene la mayor tasa de policías por habitante que hay en América Latina. Así como que tiene la mayor tasa de presos por habitante. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es volver, como se está volviendo lentamente, también en este caso, al oficial a cargo. No hay un caso importante, mediano, además que no tenga un policía y no esa cantidad de siglas que difunden las responsabilidades. Difuminan. Difuminan, sí, absolutamente. acá hay un oficial a cargo y se refuerza todo ese aspecto. Y si es necesario, reforzar, yo no creo que sea también un problema de presos. Yo creo que hay un problema de inteligencia, así se agarró al Kiki, y así se agarró a la banda del Conrad, etcétera, de inteligencia, en el mejor sentido de la palabra, que no es solo tecnología, y también de canas canas. Es decir, una policía no es una cantidad de funcionarios con una Glock 9 milímetros, es una cantidad de policías que efectivamente son policías, a todos los efectos, en el sentido profundo. Acá tenemos un escritor de novelas policiales o semi, policía es el tipo que realmente siente, y yo veo tantas, yo lo vi yendo a una comisaría, gente muy bien, intención, nada, pero los que resúben los problemas, que es lo que queremos todos, son los policías, policía. No es aumentando la cantidad de efectivos en la calle. Segundo, hay que bajar la cantidad de delincuentes en la calle. No es un problema de que porque vos le propongas 30 años, el tipo no va a hacer lo que iba a hacer. Eso no funcionó, ni va a funcionar. Yo no creo que haya que poner la pena, la cadena perpetua, porque es un debate que va a ser eterno y no se va a poner en este país. Lo que sí se puede hacer con un renglón es poner que que es condenado a 45 años y se queda 30. Y después se estudian los otros 15. Ya con 30 años te redimiste o no te redimiste y te quedan 15 años todavía para seguir. Eso, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que hay delincuentes que son absolutamente de otra categoría y está bien. El tercer aspecto es el aspecto del cumplimiento de las penas. Esta es una pena especial. Yo tampoco tengo... A ver, yo las lamenté la sociológica sobre que si bajábamos la pobreza, bajaba la delincuencia, me parece que después de 13 años pasamos de 39 a 9% y en lugar de bajar subieron las delincuencias. Hay una responsabilidad que yo propongo hacer un debate sobre quiénes son los responsables de lo que está pasando ahora. Todos. Sin prejuicio. Yo voy a escribir sobre eso porque yo sigo los temas de seguridad con mucha constancia. Ahora, ¿qué pasa? Ese tema de que uno mira los informativos y se calienta como un perro porque dice con numerosos antecedentes, 6 por la piña, 3... No puede ser. No puede ser. Es decir, es absolutamente necesario. ¿Y qué quiere decir eso? No puede quedar a criterio de los jueces. ya está demostrado, ni de los fiscales. Tiene que quedar a criterio de la sociedad, es decir, de la ley. La ley no tiene que dejar espacio para que el juez diga, este tipo está condenado a 10 años pero se redimió y en 3 años está afuera. No, yo no le doy esa potestad a los jueces. Como no le doy la potestad de decidir quién pasa de año, imaginate que la diferencia, no se la doy, no le doy la potestad de reducir, no es el dueño de la libertad, es el dueño del cumplimiento de las leyes y las leyes son laxas o por lo menos las interpretan. Como las interpretan así hay que hacer reformas que los obliguen. Fuiste preso 10 años, la segunda condena no salís. Bueno, vamos a hacer un poco de resumen y lo que surge de esta mesa en principio es que La Rañaga presenta dos proyectos supuestamente, uno para reducir o sacar los beneficios de las libertades anticipadas o condicionales y otro que es la cadena perpetua revisable a los 30 años. Más allá de temas semánticos parecería que todos estamos claros, todos estamos de acuerdo, digo, en que evidentemente hay determinados delincuentes que no pueden salir antes de los 30 años. Yo sé, no conozco la letra de detalle de los dos proyectos, aparentemente parecen solaparse, parecen solaparse, ¿no? Que uno tapa al otro porque si la condena perpetua revisable significa que no puede salir antes de los 30 y el otro viene a reducir las salidas. Lo que me imagino que debe haber algún problema siempre hay de mecánica jurídica, de interpretación, de formulación de la ley, que lleva a decir, bueno, elimino en estos casos las libertades anticipadas y condicionales, pero marco claramente que en estos otros no haya posibilidad de ningún tipo. Los que dicen, está allá, ¿por qué no se aplica la ley, los jueces, los fiscales? Bueno, la ley lamentablemente siempre deja cierto margen o puede dejar por un error de formulación o porque es muy rica la dinámica y la cantidad de hechos que pasan, margen para la interpretación y para la duda. Y puede haber jueces que, yo no creo que los jueces den libertades porque les guste darlas, entienden que la ley lo lleva a esa realidad y enfrente tiene una persona que está presa y no quieren violarlo que ellos entienden que la ley le da como facultad. Por eso lo que digo, en último término, estamos todos de acuerdo con la rañaga, hay que hacer algo para que las penas se cumplan y si es posible para que los delitos graves estén 30 años y se acabó, no haya variaciones en ese sentido. Yo creo que el tema de fondo, digamos, el que está atrás de todo esto es un tema que todo el mundo y especialmente la izquierda le ha rehuido, digamos, asumirlo, que en términos de, como diría Barran, se trata del disciplinamiento social, es decir, acá hay un problema genérico en la sociedad uruguaya, no sólo entre el mundo de la delincuencia, sino en la sociedad uruguaya, de laxitud, de falta de, digamos, de actitudes sociales positivas, de pérdida de, digamos, de hábitos de convivencia, de violencia, la violencia no está presente sólo en los delincuentes que asesinan, está presente en la vida cotidiana de la mayoría, diría yo, de los uruguayos, en la escuela, en los institutos de educación superior, en las fábricas, en los trabajos, en el tránsito, ni qué hablar, hay 60 muertos por accidentes de tránsito en dos meses, son accidentes, sí, pero también esos accidentes, cuando uno maneja y sabe, todo el mundo lo ve, implican en general la violencia de una de las partes, tal vez la víctima, tal vez uno que no se hizo nada, es decir, conducir de manera temeraria, ir sin respeto por las normas, sin respeto por los ciudadanos que andan por allí, que van con uno, es decir, me parece que acá tenemos un problema de fondo, y la sociedad uruguaya va a tener que debatir tarde o temprano que es cómo encarar un disciplinamiento social que nos permita continuar viviendo en sociedad, porque si no nos convertimos en una especie de selva, de un ámbito totalmente selva por selva, de jungla, está bien así, de jungla, entonces yo creo que eso lo vamos a tener que encarar y creo que la izquierda es tal vez el espectro político más remiso a encarar. Dice, sí, dice Álvaro, uno de nuestros oyentes, Larrañaga planteó lo que siempre pongo que hay que hacer, como en Singapur los procesados con prisión pena de muerte primero a los narcos. Bueno, Larrañaga no está proponiendo pena de muerte, aclaremos eso, ¿no? ¿Funciona eso? No, Singapur es extrema la cosa, ¿no? Larrañaga lo que propone es cadena perpetua, cadena perpetua, revisable, pero además revisable a los 30 años. ¿Cómo en Argentina? Después, otros mensajes que llegan desde la audiencia hacen este, ¿cómo decirlo? Pasaje de cuentas hacia atrás. Por ejemplo, dice, ¿dónde está el primero de los mensajes? Se me pierden, por suerte son muchos. Fernando dice, ahora, los que votaron por el no a la baja se quejan porque el Kiki estaba en libertad con ese prontuario. Ocurre que casi todos los delitos los había cometido cuando era menor de 18 y entonces y después está este otro mensaje, el de Susana, de 33, todos los que defienden estas propuestas nunca los vimos defender la promoción de condenas a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. O sea, tiene otras derivaciones del asunto. Yo marco una pequeña cosa, ¿no? O sea, en nuestro país la única fuente de derecho es la ley. Punto. Ni la jurisprudencia ni la doctrina, pero son criterios para análisis y para consideración de las soluciones posibles. Al Uruguay hay una resistencia. Ah, no, pero esto ya está previsto en el código tal o en el código tal o en el código tal. Pero hay que ser realistas si no está funcionando bien. Si todos decimos que es inexplicable que haya gente que esté libre con todos los delitos que cometieron es porque la ley por lo que sea problema de interpretación, problema de vacío, problema de distintas posiciones falló o está fallando. Revisarla no es un delito. Está bien hacerlo y hay que hacerlo y hay que dar la valentía de hacerlo. No, una aclaración nomás. El Kiki había cometido delitos muy graves en los últimos dos años siendo adulto. Hace cinco meses. No es correcto de que... En noviembre pasado había matado a la mujer. Es decir, y además lo estaban requeridos, lo estaban buscando. El problema no es el Kiki. El Kiki, bueno, se concentró todo y el problema es la cantera. El problema es la cantera. Y la cantera tiene responsabilidades históricas y yo acá soy un enemigo de empezar a distribuir de cualquier manera, pero también soy un... Yo me agarro a los primeros responsables. Los errores que cometimos nosotros con los ministros que explicaban todo haciendo sociología del delito. ¿Está? y cometieron errores graves. Pero también, también, las dos crisis o la crisis dejó el tendal y una enorme cantera de pibes nacidos en condiciones infrahumanas que fueron y siguen siendo una fuente de delincuencia impresionante. Ahora, yo te pregunto, Esteban, ¿cuánto tiempo estuvieron presos los responsables de la crisis? Porque eso mirá que la gente se acuerda, no se olvide. Sí, sí, pero bueno... ¿Quiénes son los responsables? Volvemos a... Bueno, los banqueros que cometieron los delitos que llevaron a la situación que se llevaron en 2002. Sí, pero yo creo que... Lo digo porque... Bueno, ¿estuvieron presos los...? Lo que la ley estipula. Lo que la ley estipula. O sea, o vos pretendés un linchamiento popular a... A ver, entre lo que la ley estipula... Si está mal la ley, cambiala. Bueno, es lo que estamos discutiendo acá. Proponelo, que los delitos económicos sean sancionados más severamente. Bueno, ¿sabés por qué digo eso? Porque un fiscal uruguayo, un hombre además del derecho, y por cierto que sin ninguna conexión con la izquierda, el fiscal Langón Cuñarro, habló muchas veces de los delitos de cuello blanco y de cómo se distinguía y se zanjaba, digamos, la ley entre la ley para esos delitos y la ley para el común de la población. Y yo creo que eso también está en el sustrato de la opinión pública de que hay muchos delitos de cuello blanco en el Uruguay que terminan, digamos, diluidos. Pero Langón, que fue fiscal y ha escrito muchos libros, que haga un proyecto de ley. Lo que pasa es que lo que hay que distinguir también es entre delitos culposos y dolosos. Bueno, el debate se está concentrando en este lado de la mesa. Se les va la cosa y otras que son delincuentes. Del otro la miran por TV. No por TV, no, pero... Habla más la derecha que la izquierda. La izquierda está... Entonces... Fernando y yo somos la derecha. Yo creo que... Mi derecha. Emerge siempre de una u otra manera temas ideológicos. No hay... Es difícil encontrar un tema más ideológico que el tema de la ley. Es difícil. A pesar de que podamos encontrar puntos de referencia comunes desde el punto de vista de esta emergencia, que yo creo que es una emergencia, porque hoy estoy en contra que se apele a los militares. Tengo miedo que por este camino dentro de poco tiempo salgamos todos a pedir que venga algo. ¿Está claro? Los militares, obviamente, dentro de la ley y la constitución, pero es peligroso. Es peligroso. La cifra de esto... En funciones muy específicas. Yo no estoy de acuerdo. En este momento creo que no es el problema y no resuelve nada. Es simplemente una cosa de impacto. Nada más. Pero el otro tema que yo quiero plantear es nosotros necesitamos efectivamente cambios legislativos porque en el cuerpo de los jueces... Voy a tomar un ejemplo de hace poco. Veinte tipos van, cortan a venir a Italia porque se murieron dos pibes en circunstancias muy particulares. Se ponen a robar y a rapiñar a los transeúntes y desvían el tráfico y los rapiñan a la vuelta. Detienen a once y al otro día están todos libres porque dicen que faltan las pruebas. Pero, discúlpame, ¿qué pruebas necesitas? Que te hagan una declaración firmada si están filmados, afanando. Entonces, y las prendas se ven y son fáciles de individualizar. Es que hay... Yo voy a asumir que hay. No le voy a echar la culpa. Es una tendencia, es una corriente, será una ideología jurídica. Bueno, las leyes en el Uruguay tienen que ser más precisas, más claras y dejarle mucho menos espacio a los operadores de la justicia para que se cumpla el espíritu de la ley. Hoy el espíritu de la ley es el que es reincidente, no puede salir de libertad. Cerramos. Por lo menos creo que esa es la clara. Hernán, lo último. Yo creo que venimos bastante shockeados por una serie de hechos de violencia que nos han conmocionado y cosas que uno pensaba que en Uruguay no pasaban, del estilo de esto de que se corta la avenida de Italia y empiecen a robar autos, ¿no? Da esa sensación de que la cosa se desbordó y así como... La policía fue en 10 minutos y los agarró. Ese episodio... Demoró un poco más. Ese episodio ha sido menos discutido de lo que merecería, ¿no? Obviamente el caso del Quique, la muerte en el supermercado, el asesinato en el supermercado, el guardia gravemente herido es un hecho muy grave, muy serio. Porque si tuviera lo que te, se hubiera agarrado a tiro con la policía. Mató a una piba, le pegó en el suelo a un guardia, pero cuando llegó a la cosa se puso un tiro. O sea, ese es un hecho muy serio, pero lo otro, eso de la azonada, de no sé cómo llamarlo, del peaje violento y de roba, eso se ha discutido poco, curiosamente. Y que es un tema muy grave, pero además también creo que nos lleva a otra cosa que no se ha discutido lo suficiente, que es la existencia de realidades muy distintas en el país y en Montevideo. Hay una zona grande de la ciudad que convive con la delincuencia a diario. Fernando, decía que la delincuencia está extendida en muchos lugares de la sociedad, pero hay lugares que son, por ejemplo, la violencia, donde viven los policías que conviven con los delincuentes y hay barrios de Montevideo que tienen indicadores de educación, de violencia y de otros indicadores sociales que son dramáticos y convive eso, la baja de la pobreza que hemos tenido en los últimos décadas largas con una ciudad que se ha fragmentado y que es un problema. Los chingas volvieron a desalojar gente. Ese tipo de cosas que desaloja gente de la casa y no pasa nada o bandas delincuentes que controlan algunas manzanas de algunos barrios, esa realidad hay que atenderla antes de que pase un punto de no retorno. Gracias por ver el video.